Ya, perfecto. Desde su punto de vista como politólogo, ¿cómo sería el ambiente político que se espera si se diera un gobierno izquierdista demócrata? Bueno, un gobierno izquierdista demócrata fundamentalmente está en poner incidencia en el apoyo a las grandes mayorías, fundamentalmente. Ese sería, digamos, lo distintivo de un gobierno de izquierda demócrata. ¿Y por qué de izquierda demócrata? Porque va a gobernar de acuerdo a lo que la Constitución dicta. Entonces, estamos hablando de cambios en el presupuesto general de la República. Ponerle mayor tinta, interés y prioridad a lo que es el sector salud. Y el sector educación, fundamentalmente. Porque esas son las dos áreas, digamos, tradicionales de lo que corresponde a un socialismo democrático, como por ejemplo el de Inglaterra, ¿no? Cuando instalaron el welfare state, ¿no? O el estado de bienestar. Entonces, estamos hablando, pues, de los años setenta, ¿no? Y ha quedado esa tradición, ¿no? Gobiernos socialistas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ¿no? Donde avanzaron con los temas, por ejemplo, de la educación universal, pública y gratuita, y con el tema de la salud, ¿no es cierto? Atención de salud universal. Sin ir muy lejos, hoy, hoy en Canadá, te atienden gratuitamente en materia de salud. Hoy en España, un niño en España es atendido gratuitamente, con operación incluida, con operación incluida, sin pagar un centavo. ¿Por qué? Porque en España acatan los derechos internacionales del niño y del adolescente, que dice que todo niño tiene derecho a la atención de salud. Aquí en el Perú todavía no hay eso. Aquí en el Perú, cualquier niño debería ser atendido gratuitamente, medicinas, internamiento y operación. ¿Correcto? Ok, sí, perfecto. Y teniendo en cuenta estos puntos, como sabemos ahora que estamos en pandemia, ¿cuál sería el primer sector que el gobierno debería enfocarse? Ya lo dijo, pandemia, o sea, el tema de salud. Creo que esto es lo fundamental, preocuparse porque todos los peruanos, sin excepción, sean vacunados, dos vacunas. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Ya se empezó, por ejemplo, con la vacunación, fue en primera intención al sector salud, ¿recuerda? Pero el segundo sector debió ser el educación. Hubo una mezquindad de parte de las autoridades de turno, Vicarra y el mismo Zacate. Porque el sector educación es fundamental. Ahí están los profesores que atienden a los hijos del pueblo, que les enseñan a los hijos del pueblo. Y es el sector más mayoritario, inclusive en materia de burocracia. Es la planilla más gorda del Estado, el pago a profesores. Entonces, yo creo que ahí hay una falencia. Yo espero que en el gobierno de Castillo esto se revierta y empecemos a ponerle foco al tema de la educación. Los niños, los padres de los niños y los profesores de los niños tienen que ser la prioridad, es el futuro del país. Entonces, como primer punto, sería el sector salud y como segundo punto, la educación. El sector educación, claro. Ahora, en estos tiempos, mi estimada Valeria y Javier, en estos tiempos del siglo XXI, un gobierno democrático de izquierda tiene que preocuparse por un sector fundamental, que es la ciencia y la tecnología. Hoy, que cada año, millones de personas están desesperados, así lo digo, desesperados por saber cuál es la última versión del iPhone, cuál es la última versión del PlayStation, cuál es la última versión en tal y cuál avance en tecnología. Por ejemplo, el programa que dirige Bruno Pinasco, creo que se llama TEC. TEC. Estamos pendientes, me incluyo, todos los domingos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el último avance en materia de electrodomésticos, de automóviles, etcétera? Entonces, el Perú seguirá subdesarrollado si solamente estamos pensando en la industrialización, que ya nos falta. Estamos atrasados, hay una gran brecha ahí, porque seguimos enviando materias primas para que otros países desarrollados, ¿no es cierto?, hagan la tecnología en sus países. Hasta ahí estamos desarrollados, subdesarrollados, pero más subdesarrollados estaremos en la medida en que no le pongamos foco al tema de la ciencia y la tecnología. Pregunto yo, ¿para qué tenemos facultades o universidades en el Perú donde se estudia ingeniería, biología, medicina, qué sé yo, cuando todos los años no sabemos cuántos científicos publicaron textos y qué cosa han creado en tecnología, cuántos inventos se han hecho en tales y cuáles universidades, facultades o institutos superiores tecnológicos y cuántos vamos a industrializar? Entonces seremos más ignorantes y más subdesarrollados y más dependientes de la tecnología del primer mundo en la medida en que nosotros no nos preocupemos en el tema de la ciencia y la tecnología. Más aún, sabiendo que en nuestro país existe mucho talento, mucha gente ingeniosa, inteligente, hábil, creativa, sin ir muy lejos, con Vizcarra, se presentaron una serie de estudiantes de la UNI, de Católica y de otras universidades del interior del país, mostrándonos sus inventos, ustedes lo han visto, creo, inventaron tal y cual respirador, inventaron este oxigenador, inventaron tal cosa, ¿les hizo caso el Estado? No, de esos inventos que se hicieron así, a la limón y en el acto, se han industrializado cuántos, se le dio dinero a esos científicos que estaban haciendo experimentos con la gallina, eso fue en Chincha, me parece, para encontrar la cura para el COVID-19, ¡no se les apoyó! Quedaron huérfanos de apoyo. Entonces, me parece muy bien que el señor Pedro Castillo haya puesto mucho interés en el tema de la ciencia y la tecnología, dicho que va a apoyar un ministerio en ese sentido, inclusive el científico Modesto Montoya está comprometido al mil por ciento. Entonces, para mí, salud, educación, ciencia y tecnología es fundamental. Hasta para, la ciencia y tecnología nos va a servir para todo, hasta para la seguridad interna. Ahora nos asaltan y hacen lo que les da la gana a los delincuentes. ¿Y la tecnología para qué está? ¿Dónde está el sistema de los drones? ¿Dónde está el sistema de identificador de rostro, huellas, con alta tecnología de punta que la podemos hacer acá y mejorarla? El tema de los submarinos atómicos. ¿Acaso el Perú no fabricaba buques, barcos de guerra? Lo hacía con el CIMA. ¿Y ahora por qué no? Claro, y ahora separando un poco el tema de qué sector se le habría beneficiado, desde su punto de vista, ¿Usted cree que habría algún choque entre el ámbito político y económico? Obviamente, obviamente. Es que el sector... ¿Y qué tipo? ¿Cómo se vería, ¿no?, ese choque? Los primeros... ¿De qué manera se podría enfrentar? Los primeros chispazos van a ser por el tema de impuestos. He ahí el dolor. El tema de los impuestos. Las grandes mineras y todo el sector de minería y energía no va a querer que les aumenten los impuestos. Uno. Dos. No va a querer que sus contratos y fusiones y todo eso se haga dentro del país y se pague acá. Ahora lo hacen fuera, con offshore. Y pagan pocos impuestos. En cambio, en Bolivia la cosa es diferente. El 70% se queda para Bolivia y el resto, ¿no es cierto? Para afuera. Entonces, va a haber ahí topetazos, fuertes. Va a haber dolor. horror. Entonces, la política y la economía van a chocar, obviamente, porque el sector conservador que ha llevado el panejo del Perú desde Fujimori hasta la fecha ha sido un sector que ha apoyado a los grandes grupos de poder. Eso está clarísimo. Hemos visto con descaro cómo se ha comportado la prensa. Y la prensa ha demostrado que de periodismo no tiene nada, con el respeto que ustedes se merecen. Porque han respondido a los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Escandalosamente, el grupo El Comercio ha manejado sus ocho, nueve medios para defender sus intereses. Y la objetividad periodística no les ha interesado un comino. Igual, es el caso de la banca. Ahí está Romero, los grandes capitostes de la banca, entregándole millones a Keiko Fujimori. Está aprobado, ¿no? Claro. Y teniendo un gobierno izquierda demócrata, ¿qué consecuencia tendríamos nosotros o el país en realidad a un corto, mediano o largo plazo? Los beneficios tienen que verse lo más rápido posible, ¿no? Por ejemplo, hay una costra negativa de universidad de chatarra, por ejemplo. Están regalando títulos profesionales a 100 soles, 200 soles, y si eres amigo y militante del partido, creo que hasta gratis, ni necesitas ir a clase y te dan el título profesional. por eso estamos viendo bandas de traficantes de tierra y con ellos están una serie de abogados, igual en otras áreas. O sea, hay que entrar a una, digamos, estandarización del nivel académico y ético. están ingresando a las escuelas de policía también, las mafias y los narcotraficantes están mandando a sus hijos, a sus centenados, a sus familiares a las escuelas de policía y estamos viendo ahora más policías delincuentes. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Si el presidente, porque ya es prácticamente el presidente de la República, don Pedro Castillo, cumple su palabra de permitir el ingreso libre a las universidades, nos vamos a liberar de toda una costra mafiosa en materia de universidades. Y solamente te toco un sector problemático del P.U. Porque, te lo digo por experiencia, yo he sido profesor de una de esas universidades privadas. Nos pagaban después de cuatro meses, seis meses y pesetas tuve que retirar. No era digno para mí. Y hasta ahora, pregunte usted cuánto le pagan a un profesor en una universidad privada. 15 soles, 20 soles por hora. Pero, ¿qué hacen esas universidades privadas que en realidad están haciendo daño al país? ¿Qué hacen? Salvo meritorias excepciones, por cierto. Contratan periodistas, magistrados, funcionarios del Estado, militares, parlamentarios, jueces, etcétera, etcétera. Los tienen bajo planilla, supuestamente dictan clases, pero no, pero sí les pagan mensual con la finalidad de mantener su negocio. Entonces, creo que debe hacer, debe aplicarse el sistema del ingreso libre que plantea Pedro Castillo, tal como sucede, por ejemplo, en Francia. Usted sabe que... En todo caso... Sí, dígame. Disculpeme que le corte. Entonces, en todo caso, usted podría decir que en estos momentos difíciles, un gobierno como el del señor Castillo sería lo que estuviéramos nosotros los peruanos esperando. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque no... La cantidad de muertos por COVID, más de 100 mil muertos, no hubiese sido tal si hubiésemos tenido camas sursi, señorita, y hospitales con infraestructura. Muchos, creo que ni un tercio de esos 100 mil y pico hubiesen fallecido si hubiésemos tenido infraestructura hospitalaria, médicos, enfermeras, medicinas, camas sursi, oxígenos y todo eso que tiene que servir el Estado. Entonces, ¿el pueblo por qué cree usted que ha votado por Pedro Castillo? ¿Porque le gusta la cara bonita o cara fea o el sombrero o las ojotas de Pedro Castillo? No. Ha votado por Pedro Castillo porque ya está harto de este modelo. Y obviamente que el pueblo lo que quiere es un cambio. Eso es. mire usted a su alrededor todo lo que ha hecho el fukimorismo y sus aliados. Han enloquecido presentando una y otra cosa arañando acá, mordiendo allá, han llorado, han zapateado, han gemido, han bufado, han ladrado, han gruñido, han hecho de todo, pero no han podido hacer a un lado la votación multitudinaria de millones de electores que quieren un cambio. Entonces, la gente quiere otro modelo, está clarísimo. Y la gente está, el pueblo peruano está esperando eso. Ha dejado que Lima haga todo el laberinto porque Lima ha sido la haracosa, la que ha estado llorando con el sector conservador, fukimorista, pero todo el Perú al interior han estado tranquilos, sentados ahí, esperando que, y siguen esperando que el jurado nacional de elecciones proclame a Castillo porque están seguros de lo que han hecho. Ya están aptos de esta partida de Francia y del sistema. Y en todo caso, nosotros ya sabemos que Castillo ya pasó a las nueve vueltas más. Ya hemos visto en los resultados de la OMP que a un 100% él ya ganó estas elecciones. ¿Cuál cree usted que ha sido el factor principal para que el partido de Perú Libre pase a ser de un partido desconocido a un partido conocido e incluso pasar a la segunda vuelta y hasta además ganar estas elecciones presidenciales? Mire, en primera instancia no creo que Perú Libre haya ganado. Eso puede ser en el papel. Pero pregúntele usted a cualquier ciudadano cuál es cuál es el ideario de Perú Libre nadie sabe ni le interesa. la gente la gente ha votado por un hombre la gente ha votado por una imagen ha votado por el sombrero chotano ha votado por un lápiz humilde ha votado por un poncho ha votado por unas hojotas no ha votado por Perú Libre no le interesa al Perú Braimí Cerrón ni Perú Libre para nada se lo digo quien haga nada es Pedro Castillo y Pedro Castillo es el que va a hacer gobierno no con Perú Libre porque Pedro Castillo ya lo dijo el que ha ganado las elecciones soy yo ha dicho ahora el señor Braimí Cerrón está con su sentencia ahí pegada en la espalda y en el pecho y listo está prácticamente muerto políticamente hablando y no va a participar en nada acabo de ver la noticia del señor Pedro Castillo ha dicho que no va a fundar ningún partido político como que Pedro Castillo no es tonto es un hombre que tiene muchos años en la política yo lo conozco desde los años 80 como dirigente sindical es un duro dirigente sindical político trejo sufrido él no es que apareció de la noche a la mañana tiene mucha experiencia conoce muy bien cómo funciona el Estado y cómo funcionan sus clases dirigenciales por eso les ha ganado con una estrategia que le ha sacado la lengua y se ha burlado de los grandes marqueteros políticos que están arrancados por ahí les ha interesado nada él les ha ganado con una estrategia sencilla basada en su experiencia personal así que le digo a usted con todo respeto que se olvide de Perú Libre Perú Libre ya fue Perú Libre fue el vientre de alquiler que llevó a Pedro Castillo nació la criatura y chao mamá no se acabó eso es todo ahí no va a haber que Perú Libre ni nada por el estilo y creo que es constatable bueno Jaime muchísimas gracias por su tiempo los felicito y les deseo lo mejor muchas gracias muchas gracias por su tiempo y por acceder a esta entrevista muy amablemente gracias Jaime hasta la próxima